En realidad tiene que ver con una modificación al artículo 4 de la ley del deporte que tiene muchos años de antigüedad y que no estaba funcionando lo relativo al Consejo Provincial del Deporte. Desde mi mirada lo más importante es que dentro de esas modificaciones, el hechizo B, incorporamos como miembro de un representante del Ministerio de Educación a un representante de la Coordinación de Educación Física, que me parece que es un organismo que va a ser fundamental en lo que viene, sobre todo el armado de actividades deportivas en relación con las escuelas. Desde mi mirada el Ministerio de Educación tiene una función central en lo que es el desarrollo de la base de la pirámide deportiva en donde tratamos de llegar a la mayor cantidad de niños y jóvenes posibles. Me parece que la escuela es el lugar ideal para sembrar y desde ahí los chicos una vez que se da la oportunidad de conocer el deporte pueden derramarse a los barrios, a los complejos, a los clubes y demás. Me parece importantísimo también proveerles de esa herramienta. En esta época en donde nuestros niños, los jóvenes, pobres se ven amenazados a ver con mayores peligros, que tienen que ver con el alcoholismo, con los consumos problemáticos, con la drogadicción, con los juegos en línea, con la obesidad, con el sedentarismo, que nosotros le acerquemos la oportunidad de probar la práctica deportiva. Me parece fundamental. El deporte enseña, el deporte forma, el deporte te hace fuerte, te enseña a trabajar en equipo, a ser residente, a respetar las reglas, a crear vínculos, te formen valores de manera tal que no puede dejarse de lado esa herramienta. Así que en ese sentido me parece más que importante que avancemos en este proyecto. Gracias a Dios cuento con el apoyo de muchos legisladores, de Melochi y de otros también, con la idea de seguir trabajándolo y que no quede en el papel, porque la idea es que este es un primer paso de muchos otros que tenemos que dar actualizando la ley y tratando de que esa ley se transforme en hecho y que llegue a la mayor cantidad de niños y jóvenes, por cierto, en la provincia de Salta. ¡Gracias!